Una de las calles más cortas de la Ciudad de México es aquí, República de Guatemala, y surge precisamente aquí en el Templo, en el Templo Mayor, en los restos del Templo Mayor, y se va hacia lo que es Tacuba, que Tacuba después se convierte en la calle más antigua de toda Ciudad de México. Este es el verdadero punto del nacimiento de la ciudad. 1,325 es la fecha en que fue construido este Templo Mayor. Originalmente, esta calle era conocida como la calle de la Escalinata, porque cuando estaba en la construcción de la catedral, pues en terreno fangoso y así, pues se puso precisamente un escalinata para llegar al nivel de abajo. Pasó el tiempo, esta escalinata se perdió entre los sedimentos y se quedó lo que actualmente es la calle de Guatemala, que solo mide como unos 250 metros, más o menos. La calle de Guatemala, pues nace aquí justamente en el Museo Archivo de la Fotografía, al que a continuación, pues voy a entrar. Este edificio fue construido a finales del siglo XVI y tiene una ornamentación de yesería mudájera. El acceso es gratuito y tiene exhibiciones temporales de muchos fotógrafos, así que dependiendo la fecha en la que vengas, podrás encontrar una u otra temática en fotografía. Colinda con el número 32, que es el restaurante La Casa de las Sirenas. Hace muchos años, aquí era un hostal. En el inmueble marcado con el número 26, se encontraron los restos de una cancha de juego de pelota. En el número 24, fueron encontrados 464 cráneos, que eran las bajas de cada batalla. El número 18, es el Centro Cultural de España, que tiene salida por la calle Donceles, y que guarda muchísima historia de esa cultura. Esta calle de apenas 200 metros, guarda más de seis siglos de historia. La calle de Guatemala termina justo aquí, en calle Monte de Piedad, que es justo en la esquina donde está la Catedral Metropolitana. Ve en el Monte de Piedad, se divide por calle Tacuba, y después sigue Brasil, República de Brasil. Esta calle Tacuba, aquí es donde surge, aquí es donde nace, y pues nada, se extiende por 8 kilómetros, y no solo es la calle más larga de Ciudad de México, sino de toda Latinoamérica. Conectaba el Templo Mayor, o el Centro de Tenochtitlán, con todas las vías comerciales de aquel entonces, y pues lo sigue haciendo. Mucho parte del recorrido, de hecho un gran tramo del recorrido de la calle Tacuba, pues ahí va la línea número 2 del metro, la línea azul. Entonces, pues sí, es una calle bastante importante, muy muy vieja, y pues nada, una de las más largas, pero sí, la más antigua de toda Latinoamérica. Construida entre 1377 y 1389, Tacuba tiene más de 8 kilómetros de historia. Hoy día sigue siendo transitada por todo tipo de vehículos y peatones. También resguarda algunos museos, como el de la Inquisición, por ejemplo. Aquí comienzan algunas de las estaciones, de las cuales resguarda muchas de la línea azul del metro. Además, uno de los cafés más famosos por la banda que tomó este mismo nombre, estoy hablando del Café Tacuba. En su momento, este fue el primer hospital psiquiátrico en México. Lo que en algún momento fue el antiguo convento y hospital de los Betlemitas, hoy en día guarda el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Desde este punto de la calle comienza a verse la Plaza Tolsa. En algún momento de la historia, aquí fue velado los restos de Maximiliano de Absurdo. Justo antes encontramos el Jardín de la Triple Alianza, que habla por supuesto de la alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Esto fue hecho en 1430. Los altos relieves fueron hechos por el escultor mexicano Jesús Contreras en 1888. El Museo Nacional de Arte es una de las grandes joyas arquitectónicas que debes visitar en esta calle. Justo enfrente está el Palacio de Minería, que fue proyectado por Manuel Tolsa. El Munal guarda siglos de historia de arte mexicano. Además, debes visitarlo porque el edificio en sí mismo es todo un monumento. La joya de este son sus escaleras. La herrería está hecha en bronce y te va a sorprender el nivel de detalle que tiene a lo largo de todo el palacio. Los frescos y los frontones narran historias increíbles de la mitología y de algunas leyendas que le han dado vida a esta parte de la ciudad. Por supuesto, la temática es sacra y además tiene unos salones increíbles con unos plafones maravillosos que no te puedes perder. Estoy hablando del salón principal donde normalmente se hacen conciertos y toda clase de eventos gratuitos que no te puedes perder. Justo a un lado y ya en la esquina con eje central encontrarás el Palacio Postal. Este palacio fue hecho por Adamo Boari, el mismo arquitecto que diseñó el Palacio de Bellas Artes. Los interiores son eclécticos en Art Novo y Art Deco. Además encontrarás detalles isabelinos como las lámparas del palacio. Justo en este punto es donde finaliza el primer tramo de esta calle. Tacuba se divide en cinco tramos. Lo que es Tacuba propiamente que termina aquí justamente en la esquina de eje central y Tacuba justo en contraesquina del Palacio de Bellas Artes y Correos. Posteriormente se transforma en la avenida Hidalgo para después transformarse en Puente de Alvarado lo que ahora es México-Tenochtitlán termina, bueno, o más bien sigue en Riviera de San Cosme y termina con México-Tacuba. Ahí culminan sus ocho kilómetros y pues nada, a partir de aquí es avenida Hidalgo y vamos a ver qué hay en este segundo tramo de la primera, la calle Tacuba. La avenida Hidalgo comienza con la fachada posterior del Palacio de Bellas Artes. Además, enfrente tiene el Teatro Hidalgo. Además, resguarda la Alameda Central, que recordemos que es el museo al aire libre más grande de la ciudad. Más adelante encontramos el Museo Franz Mayer, que cuesta 85 pesos de acceso y los martes es de entrada gratuita. También se encuentra el Museo Caluz, que es de arte mexicano, y más adelante la estación Hidalgo, que lleva el mismo nombre de la avenida. Este templo de 1521 es de San Hipólito y lo dedican a San Judas Tadeo. Este es de los más famosos y los días 28 de cada mes recibe la visita de muchísimos de los devotos a este santo. Justo al lado encontrarás el Museo del Pulque, pero más adelante empieza el Jardín de San Fernando, que te va a dirigir precisamente a la iglesia del mismo nombre y al panteón y museo también de San Fernando. Este panteón es uno de los recintos seopulcrales más antiguos de la ciudad y se conserva hasta nuestros días. Es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura y arte funerarios del siglo XIX. Funcionó entre 1832 y 1872. Aquí está la tumba de Benito Juárez. Los artistas funerarios Juan y Manuel Islas fueron los encargados de hacer y diseñar este mausoleo. En su interior está la estatua del expresidente apoyado en el regazo de la madre patria y al fondo su frase más emblemática. El respeto al derecho ajeno es la paz. El diseño de este panteón está dividido entre una pequeña plaza cívica, un panteón grande y un panteón chico. Cuenta con más de 700 tumbas y 700 nichos. Aquí encontrarás los restos de muchos de los personajes históricos de México. Aquí descansan los restos de Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero. También se encuentra la tumba de Ignacio Comunfort. Los restos del general Martín Carrera. No todos son famosos, aunque también hay tumbas que simplemente te hacen pensar. El acceso a este panteón y museo es gratuito y también te podrás encontrar con visitas guiadas. La estructura del templo fue dañada por los sismos y permanece cerrada al público. El siguiente tramo es México-Tenochtitlán y lo más representativo es el Museo de San Carlos. La construcción del edificio que alberga el Museo Nacional de San Carlos se llevó a cabo a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Esta obra es del valenciano Manuel Tolzán. Este edificio fue el Palacio del Conde de Buenavista. En algún momento fue propiedad de esta persona y fue la casona de una sola familia. En la esquina encontrarás un edificio en Art Deco que te transportará directamente a la Colonia Tabacalera en donde encontrarás el Frontón México, también en este estilo.